Cordial saludo seguidores de EGS Noticias, a esta hora me encuentro con el comandante de la policía de Córdoba, Coronel John Freddy Suárez, a quien le consultamos qué está ocurriendo puntualmente en el sur de Córdoba con unas presuntas extorsiones a operadores del PAE. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad de contarle siempre la verdad a los televidentes. El día 21 de mayo recibí una llamada de nuestro secretario del Interior y de Gobierno del Departamento de Córdoba manifestándome y expresándome su preocupación porque presuntamente en la vía que va hacia el municipio de Puerto Libertador delincuentes comunes o delincuentes del GAU Clan del Golfo salieron a extorsionar a esta empresa a exigirles presuntamente dádivas o si no de lo contrario los vehículos no los dejan entrar. De manera inmediata, como siempre lo hemos hecho, activamos nuestras rutas de atención para estos casos. Se le ordenó al GAULA de la Policía que se trasladara al municipio de Puerto Libertador, se le ordenó a la SIGINIA Inteligencia que activaran de manera inmediata la línea de investigación que nos permita esclarecer estos presuntos hechos, la realidad de estos hechos y finalmente se le ordenó al Comandante del Distrito de Montelíbano que preparara pues todo su equipo, la reacción y todo el personal que fuera necesario para acompañar, acompañar a estos vehículos como lo hemos hecho con empresas como Afinia y con otras empresas que efectivamente se han visto afectadas por la situación de extorsión en el departamento y que hemos venido combatiendo también de manera permanente. En ese orden de ideas es importante manifestar que al día de hoy ni en el Comando de Puerto Libertador, ni Montelíbano, ni acá en las oficinas del Departamento de Córdoba hemos tenido la visita o digamos de algún representante de la empresa, el Consorcio de Alimentos para Córdoba 2024. También estuve consultando si ya existe alguna denuncia formal sobre estos presuntos hechos me informan que hasta el momento en los sistemas de información no tenemos reportado ningún tipo de denuncia pero aquí que es lo importante, aquí es decirles que desde el Comando de Departamento de Policía de Córdoba estamos siempre listos, preparados para acompañar, para apoyar, pero sobre todo para afectar estas estructuras criminales que generan extorsión en el departamento y así lo hemos hecho durante estos últimos años presentando capturas importantes a estas subestructuras multicrimen del Clan del Golfo. Comandante, a pesar de que no hay denuncia formal, ¿hay algún plan de seguridad en los principales ejes viales de estos municipios para que los camiones puedan llegar con los alimentos a los colegios y la alimentación de los niños no se ve interrumpida? Así es, desde acá, desde el Departamento, el Comando de Departamento de Policía de Córdoba pongo a disposición todas nuestras capacidades pero es importante que nos digan dónde están los camiones, dónde están los vehículos, de dónde salen, para dónde se dirigen. Nosotros debemos conocer esa información para poder generar un plan de acompañamiento debidamente coordinados con los representantes de este consorcio para Córdoba 2024. Coronel, ¿qué ocurre en ese caso cuando no hay denuncia por parte de los representantes de estos operadores debido a que muchos manifiestan que tienen temor a realizar las denuncias? ¿Qué plan de acción activa la policía en ese caso? Bueno, las denuncias siempre son importantes porque para estos casos permiten desplegar unas líneas investigativas, unas funciones a policía judicial que nos permiten a mediano plazo y a largo plazo impactar realmente dentro de cualquier estructura delincuencial como el Clan del Golfo o delincuentes comunes que quieran afectar. Aún así, si no existe ningún tipo de denuncia, nosotros estamos siempre en la obligación de hacer presencia y de acompañar, pero es importante saber en este caso específicamente, repito nuevamente, dónde están los representantes y dónde están los vehículos que debemos acompañar. Declaraciones del comandante de la Policía de Córdoba, Coronel John Freddy Suárez, quien asegura que todavía los representantes de estos consorcios encargados del PAE en estos dos municipios no han hecho la denuncia pertinente, por lo que eleva el llamado a que se dirijan a los órganos competentes para elevar la denuncia formal. Sin embargo, desde la policía está activado el plan de seguridad en los principales ejes viales para que los camiones puedan llegar a los colegios del departamento a llevar la alimentación para los niños que están allí en más de 70 instituciones educativas en el sur de Córdoba. Informo para ustedes, Wilson Alvarado, con la cámara de Camilo Rojas.